¿Qué pasa con Juan Carlos Junio? Sí, y preguntándonos esta información que, si querés, mira, yo te la presento así, y que tiene que ver con que ya todos los medios principales hablan de que el kinerismo aprobó, el kinerismo, ¿no? Como, digamos, siempre utilizando las palabras justas para poder dividir, ¿no? Aprobó el dictamen de la reforma judicial y buscará votarla en el Senado la semana que viene, y Alberto que ayer, Alberto Fernández decía, no nos van a doblegar, ¿no? Bueno, la primera cuestión, lo central, la primera cuestión que vos suscitas, lo central es que el Senado de la Nación avanza. El Senado es parte del Parlamento Nacional, y está compuesto según el voto ciudadano, al igual que la Cámara de Diputados. Entonces, el Senado aprobó, lo aprobó la instancia democrática, eso del kinerismo y qué sé yo, bueno, son, yo diría, más que chicanos, son intentos, como en algún modo vos decías, de fracturar al frente de todos. Que, para la derecha, fracturar al frente de todos es el sueño del pibe, divide y vencerás. Entonces, lo que intentan todo el tiempo es de meter cizaña, como dice la Biblia, lo de la cizaña es una cuestión bíblica. Divide y vencerás es una frase de Cicerón del Imperio Romano. Por lo tanto, están aplicando una fórmula milenaria, que es la de dividir con cizaña. Bueno, por ahora está claro que no lo lograron, y creo que hay una gran madurez política en el frente de todos, que es un frente, por eso es heterogéneo, en el sentido de que hay que defender la unidad y mantener los debates y las diferencias sin romperse y sosteniendo la unidad. Y eso hasta ahora está claramente planteado. La reforma judicial está siendo atacada, yo diría, en forma serril, primitiva, por la derecha, por la oposición. Ni siquiera presentaron un proyecto alternativo, ni se opusieron antes de conocer el proyecto. Podían haber tenido otro proyecto alternativo, el del Poder Ejecutivo. Ya que menciono el Poder Ejecutivo, quiero decir dos cosas. Primero, el Poder Ejecutivo no nace de un repollo, lo votó la sociedad hace siete meses al presidente de la nación. Y segundo, el presidente de la nación lo que está haciendo es justamente cumplir con su promesa electoral a los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas que lo votaron y cumplir con su programa. Porque si uno repara en la campaña electoral, en el discurso de Asunción del mando en diciembre y del discurso en la apertura de las sesiones extraordinarias del Parlamento del primero de marzo, siempre el candidato a presidente y luego el presidente de la nación planteó que el sistema judicial está desquiciado, que está infisionado por elementos de corrupción, que está infisionado por servicios de inteligencia que actúan y operan sobre los jueces y que está absolutamente permeable y poroso a la presión de los grandes medios de comunicación. Y por lo tanto, debe ser reformado democráticamente. Y eso es lo que está en marcha. Así que, en realidad, la campaña que hay es una campaña para que no se cumpla con el programa. Es clave lo que decís, Juan Carlos, porque si fuera simplemente una situación que surge a partir, por ejemplo, ¿no? Porque digo, lo cito a Mario Negri, uno de los capitostes de la oposición en este momento, que hablan de, hay olor a ciento veinticinco. Si uno podría rememorar esa situación, muy distinta está acá, desde el día cero, incluso antes de ser elegido, se hablaba de, o Alberto Fernández lo hacía públicamente, esta idea de cómo la putrefacción del poder judicial afectaba al desarrollo de la democracia. Ahora, ¿a vos te parece que hay un olor a ciento veinticinco en este conflicto? Porque, no sé si ya sabías, no está confirmado todavía, pero lo vienen diciendo el veintiséis de agosto, o sea, el miércoles que viene, habría una nueva marcha. Que hagan las marchas que el sistema democrático les permite, eso, que hagan las marchas que quieran y que consideren apropiado hacer. Hay olor a ciento veinticinco, como dice Negri, es un pronunciamiento provocativo y antidemocrático. Pero, ¿qué quiere decir que va a haber una suerte de rebelión por la reforma judicial o por qué? La verdad, yo no sé a qué se refiere Negri. Negri se la pasó todo el tiempo en la Cámara de Diputados cuando, después del dos mil quince, dos mil diecisiete, diciéndole a los diputados opositores, miren, señores, ustedes perdieron la elección, así que ahora aguántensela. Y en cambio, ahora que ellos perdieron la elección, viene con amenazas provocativas. No va a haber ninguna rebelión de la ciento veinticinco, porque la sociedad y la ciudadanía no está para eso. De ninguna manera. Venimos con un gobierno que ganó las elecciones holgadamente hace siete meses y con una oposición que fue derrotada por el voto ciudadano y que en la primera vuelta sacó el treinta y dos por ciento y ese es el electorado que estuvo dispuesto a darle continuidad al anterior gobierno, que, en fin, tuvo un fracaso en sus gestiones trepitosas y no logró lo que logran casi todos los gobiernos, que es un segundo mandato, una reelección. Pueden hacer plazas como la del otro día, con dos, tres, cuatro o cinco mil personas, o diez mil o veinte mil de elementos furiosos, delirantes, convocando a todo tipo de situaciones antidemocráticas, burlándose de la pandemia, etcétera, etcétera. Harán lo suyo. Pero yo con toda franqueza creo que todos esos actos, sin propuesta política, sin ideas para que el pueblo y la sociedad tengan un horizonte frente a todos los dramas cruciales que tenemos ahora, eso no tiene porvenir, no tiene perspectiva, no se puede subestimar a la sociedad, al pueblo, a los que se los puede zarandear con manifestaciones de grupos delirantes, por más apoyo que tengan de los medios de comunicación, y creer que la mayoría de la sociedad se va a tragar todo ese delirio de grupos minoritarios por más que después los medios de comunicación los intenten potenciar. Francamente creo que eso lo que muestra es una fuerte impotencia de la oposición. No tiene proyectos, no tiene idea, no tiene alternativa, y lo único que tiene son marchas delirantes convocadas por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y que los demás hacen equilibrio, no saben qué hacer, entre ellos Rodríguez Larreta, que es del PRO, que es de Macri, pero intenta hacerse el chancho rengo. O sea, francamente creo que eso es un problema importante, pero que no va a prosperar. Ahora, pero ¿no hay una cuestión sanitaria, Juan Carlos? Porque nadie está pidiendo reprimir nada, porque no estamos a favor de la represión, pero lo que sucedió el lunes, alentado por distintas personalidades, desde Luis Brandoni, yo qué sé, hasta Patricia Bullrich, digo, porque son partidos de la democracia, no es que estamos hablando de dirigentes perdidos, digamos, por ahí, estamos hablando de personas que tienen responsabilidades en términos democráticos. Volviendo a convocar un 26 de agosto, esto puede hacer llevar los números de contagio muy altos, digo, porque lo que está pasando en Jujuy tiene que ver con una decisión por parte de ese gobierno de haber bajado todas las barreras, de habilitar cualquier tipo de cuestiones, lo acabas de citar vos, vamos a hablar un rato de lo económico, pero Horacio Rodríguez Larreta salió de la última conferencia diciendo vuelven los chicos a la clase, casi como un castigo, ¿no? A los que no tenían conexión, los quería hacer volver a la ciudad. Digo, ahí hay una cuestión compleja en términos sanitarios, y lo último que te pregunto es, bueno, y el camino de diputados, ¿no? Un tema complejo también, hay que tener los votos ahí en diputados. Digo, pensando en que no se puede votar todavía algunas leyes por esta amenaza que hace Cambiemos al mismo tiempo de decir no vamos a discutir. O sea, van a la marcha y estamos en contra de la cuarentena y en la Cámara de Diputados y así no se puede discutir. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack. Lo primero, claro que si hacen una marcha en la calle hay un problema sanitario importante. La verdad que no sé si grave es posible que también, pero hay un problema sanitario importante. No hay duda que hay contagio ahí, porque no hay duda que la cercanía y los grupos y las multitudes, si el presidente de la nación prohibió a reuniones y fiestas familiares, imaginémonos lo que son marchas de miles de personas. Por lo tanto, ahí hay un problema importantísimo de carácter sanitario que yo creo que la sociedad también va a terminar sancionando, porque si es por eso nosotros los que apoyamos el rumbo de este gobierno podríamos hacer una manifestación de una marcha no de 5.000 o 3.000, sino de medio millón o 300.000, o de 100.000 o de 10.000 y sin embargo no lo hacemos, porque tenemos una responsabilidad. Yo creo que esa situación, como diría, asimétrica, no nos tiene que deprimir. Más bien, nosotros no somos vegetarianos, somos gente responsable, gente políticamente responsable y que en este caso lo sanitario es una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, yo creo que la sociedad va a valorar que nosotros nos privamos de manifestarnos públicamente, democráticamente, respetando la vida y a la larga va a sancionar toda esta acción irresponsable, por un lado. Por el otro lado, bueno, lo que vos decís del Parlamento está claro que hay una también una descompensación argumental clarísima, flagrante, que por un lado llaman a la calle a juntarse y por otro lado no quieren que se junten doscientos cincuenta y siete diputados. Dicen que se pueden juntar, pero no quieren que se junten en forma virtual. Lo que no quieren es que funcione la Cámara de Diputados para que no se aprueben los proyectos del gobierno, están obturando en forma antidemocrática las iniciativas del gobierno nacional. Ya lo dijimos, aceptar que solo se traten los temas no controversiales es grotesco, la democracia es minorías y es mayorías. E inevitablemente hay discrepancias y hay opiniones diversas porque hay intereses contradictorios y diversos y la Cámara de Diputados y la Cámara y el Senado son lugares de debate y donde después se vota según la expresión ciudadana. Así que todo eso es un sofisma para impedir que funcione la Cámara, ¿no? Lo último, Juan Carlos, me parece interesante porque veníamos hablando de hablar de Horacio Rodríguez Larreta y de que el gobierno de la ciudad sigue sin ayudar a la ciudadanía porteña. Habían sacado un comunicado del PESOL y tuvo bastante revuelo en lo que tiene que ver con el Frente de Todos que también salió a acompañar a los legisladores con respecto a esta declaración y siguen arremetiendo, ¿no? Porque te hablaba de la vuelta a la escuela que se desactivó pero que sigue presente esta situación. O sea, ¿no falta un IFE porteño, un ATP porteño, una asistencia complementaria con él y a los comercios porque eso no existe a nivel nacional? Digo, en vez de... Porque mucha de la gente que fue a marchar más allá del análisis que podamos hacer realmente hay 22% de los comercios que cerraron, digo. Eso es una realidad. Ahora, ¿no hay un error? Ahí ustedes están haciendo punta con respecto a criticar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero no, ¿no le falta un poquito de imaginación a la política para hacer de Brasil Rodríguez Larreta el responsable de esa marcha? No en términos de permitirla sino en términos de generarla, digo, porque podría ayudar mucho el erario público de la ciudad de Buenos Aires a esos comercios a esos empresarios a esas distintas disciplinas económicas. Bueno, dos cosas decís vos. Uno, Rodríguez Larreta versus la marcha. Ya de algún modo lo dije recién cuando hablaba del chancho Rengo. Efectivamente, Rodríguez Larreta es el pro en estado puro y Macri en estado puro. Solo que ahora mira para otro lado y silba y se ríe. Pero Rodríguez Larreta es partícipe de todas las políticas del pro por lo tanto también es partícipe de las marchas aunque puede ser que en algún momento no le convenga en términos electorales y se diferencie en fin. Son fracciones dentro del pro pero en definitiva forman parte de ese espacio. Lo otro que creo que es más importante aún que vos suscitas es el tema de que la ciudad de Buenos Aires no ha hecho el menor esfuerzo para tratar de morigerar este drama que está viviendo la ciudadanía porteña. Por eso nosotros del Partido Solidario insistimos ahora sacamos un segundo comunicado teniendo en cuenta que el primero tuvo mucho eco reclamando que ayuden a las pequeñas empresas que ayuden a los jóvenes desocupados que ayuden a los sectores más humildes de la sociedad porteña que es un sector muy importante del 23-24% más de 700.000 personas que ayuden a los profesionales que no pueden laburar a los monotributistas que hagan un esfuerzo en una ciudad que tiene un presupuesto un presupuesto riquísimo y que no se esconda en las políticas del gobierno nacional que benefician que derraman sobre nuestra ciudadanía porteña por suerte ¿no? Así que es más y salimos específicamente a criticar la mención de los 5.000 niños que están sin sin notebook y qué sé yo Rodríguez Larreta integra un gobierno que eliminó el proyecto Conectar Igualdad que había colocado 5 millones de computadoras para los niños y que los dejó al garete todo eso y ahora viene a hablar de 5.000 niños que los va a volver a mandar a la escuela es un imposible impracticable ni las madres ni los padres los van a mandar lo que tendrían que haber hecho era que todos tengan computadoras sino que ahora descubren después de 6 meses que hay 5.000 chicos yo creo que es una acción propagandística y nada más esto de las 5.000 nosotros salimos a criticarlo y a denunciarlo también decimos en ese comunicado que Rodríguez Larreta es parte del enfoque de Mauricio Macri de que hablaba de los que caen en la escuela pública que sea despreciando a la escuela pública así que en fin creo que todo es demagogia publicitaria bueno Juan Carlos me parece central no lo vas a decir vos lo voy a decir yo pero despertó un poquito al frente de todos de la ciudad de Buenos Aires que está medio adormecido pero eso déjamelo por cuenta mía digo de empezar a mover un poco la avispero la verdad que es importante y son temas centrales que casualmente todos se olvidan de nombrarlo el rol de Larreta en este conflicto Juan Carlos como siempre un placer compartir el espacio con vos un beso chao hasta pronto gracias a todos todas era Juan Carlos Junio secretario general del partido solidario y director del centro cultural de la cooperación Floreal Gorini de la cooperación de la cooperación de la cooperación Gracias.